saludos miente feliz domingo pero que la estén pasando en familia o con sus amistades aquí estamos en formato para que vean un poquito cómo están estas playas para esta época el hotel que está atrás es donde yo estaba ahorita y ahí está ese hotel se llama es un muy bonito y es precioso el lugar es espectacular si quiere un hotel así me llaman porque no hay gente aquí le vamos a mostrar cómo está la playa a esta hora a las 8 y 1 de la noche que todavía está el sol a punta de escondidas porque en la florida el sol hasta ahora baja lento para poder disfrutar más de este lugar espectacular y no se olviden mi gente de compartir este vídeo de suscribirse a mi página de turismo es tu mi youtube chana y para que pueda participar en la sorteo de un paleta que ya para push ok así que ya saben las reglas y el 25 de septiembre estará sorteando un par de boletos para buscar y aquí le voy a mostrar cómo está la playa a esta hora saludos y vamos a mostrarle la playa cómo está la playa miren qué preciosidad miren el sol a ver si lo pueden ver que está empezando a caer este es el otro que está enfrente y aquí estamos miren qué espectacular la playa es for my vision miren algo diferente se ve en esta temporada siempre pasa se parte como el malo un cantito para este lado para los chiquitos y para el otro aquí vamos miren qué bonito es miren el agua se me cogió miedo si ven arriba son mis zapatos que me los voy a quitar ahora porque yo no puedo con ellos caminando así que aquí estamos miren esto miren esto miren esta belleza miren tienen que verlo por sus propios ojos esto es donde yo vivo yo vivo acá en esta parte de la Florida si quieren informaciones de los hoteles y más me dejan saber y con gusto le puedo reservar un hotel ahí al frente si lo hacen con tiempo tienen buenos precios si lo hacen muy cerca trataré lo posible pero recuerden que para conseguir buenos precios tienen que tener un por lo menos mínimo de un mes dos meses no de una semana pero yo trato a ver si aparece porque quieren vender el lugar miren qué preciosura miren el sol precioso saludo Margarita miren qué bello el sol cayendo esta es una de las cosas que me tiene enamorada la Florida soy de Puerto Rico y este lugar está un poquito parecido nunca será lo mismo que donde yo soy pero tener las playas cerca es como tener un pequeño cantito de allá miren qué bello miren qué bello miren precios precios miren ven ven el sol caer dale gracias a Dios por otro día más de vida allá está el puente para pescar y solamente para este tiempo se pone el agua así así se pone el agua como como que se divide lo ven se divide un poquito y allá está el agua lo ven aquí en el medio no y en el otro lado y por aquí yo estoy caminando miren qué precioso saben que saludo Evelyn saben que si quieren rentar un lugar aquí me lo dejan saber para conseguirle buenos precios soy de aquí de donde yo vivo de la Florida te puedo ofrecer el servicio de recogerte al aeropuerto y traerte a tu hotel también tengo también ese servicio tengo una vacante grande una Mercedes Ben y puedo buscar un familia si se necesita buscar un familia miren qué precioso miren la familia y todo el mundo disfrutando tranquila compartan este video y automáticamente van a estar participando en el concurso de un palet de millas para Buscar recuerden que el día 25 las estaré sorteando miren qué belleza y aquí parte si lo pueden observar aquí ya divide ahora vamos a caminar por aquí para llegar al otro lado porque está este lado y el otro lado no es es bastante bajito es bueno para los niños y el agua está limpiecita limpiecita si se puede acervar aquí que está limpiecita saludo a Ana está caliente la agua caliente que ustedes no lo creen está bastante caliente miren el sol cayendo vamos hasta que el sol caiga hasta que el sol caiga estoy caminando y compartan el video y automáticamente van a estar participando para un palet de aquí en el hotel ese hotel es espectacular se llama dame ese que está allá arriba se llama dame ese hotel te queda aquí mismo al frente del mar y puedes observar esas cosas preciosas es un resort me entiendo es un hotel es un resort al lado tenemos un hotel que está en el lado de allá y el hotel un poquito más económico pero te puedes quedar en ese hotel y entrar a este para comer y todas las cosas que quieras hacer déjenme un minutito que voy a ponerme las chancletas déjenme un minutito miren lo que eso está bajando sigo grabando para que vean un poquito de las playas de a mi se me dejan vengo todos los días para ver no cae tan lejos la playa de mi casa así que no la puedo disfrutar la playa de grasa y ahora mismo los parkings aquí están lo mínimo es 10 dólares y son 10 dólares todo si los parkings se han mejorado allá son 2 dólares por lo que es recomendable porque es acá yo vi como eso no hace con los ricos había aún así ya nunca desayunos así como lo subieron muchos años estuvieron desayunos a veces pero te vean acá el subraya la grasa y así está y así está aquí en el mar ahí está ahí y así está vacía con la rica con mucha gente más la playa está limpia pero te vas a encontrar un poquito de grama pero está afuera no está en el agua no está como Punta Cana que en Punta Cana está el grama metida en Puerto Plata depende y mi gente si quieren ir a Colombia hay un gran especial un gran especial para Colombia Carta 7 en 8 8 en 10 por sólo 850 en Punta Bruna por presunto todo incluido todo incluido mis amigas todo incluido para Cartagena para cada adulto que cumple te la regalo y te regalo dos tranquilas o dos excursiones para cada adulto que cumple se le regalo dos excursiones depende la disponibilidad que es que te voy a dar excursión pero tiene muchas excursiones tiene la de lodo tiene para ver los bucanes tiene para meterse en el agua un sefilt un sefilt cayendo el sol tiene muchas cosas miren 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 como se disfruta aquí los especiales están desde enero febrero marzo abril abril hasta marzo hotel especial recuerden que cuando se acabó se acabó así que tienen que aprovechar si se puede hacer plan de pago en este no porque específicamente esto es un hotel en un hotel todo inclusivo todo no te salimos todo todo incluido un hotel todo incluido bebidas comida la piscina está arriba tienes la playa es en la misma playa a veces se hace difícil conseguir un cuarto aquí frente a la playa o cualquier lugar a veces para nuestros científicos por una noche y no incluyeran agua mientras que ese lugar son 250 por muchos días tanto imposible la playa que es precioso no para mí aquí miren que precioso déjame ver si me puedo hacer un vlog son miren que belleza que belleza cayendo el sol miren miren que belleza a ver si puedo poner mi finger ahí miren que bonito la luna la luna no es sol le vi en la luna y el sol uff me tiré la pata es que parece parece una luna que belleza no no nunca ni 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 si ni si ni ainsi lá ni Miren que preciosidad, que preciosidad el sol cayendo. Si quieren vivir una experiencia así o mejor, con todo inclusivo, con paquetes, con mis días, es tremendo, muy limpio, ya lo estudié, no he ido personalmente, pero según lo que ya me han comprado, dicen que es muy bonito loco, es precioso, y lo más bello, todo en el mundo, miren que belleza, el sol, no lo podemos hacer, déjenme ver si lo compro el sol cayendo, que precioso, que precioso, que precioso, que precioso, les digo, aquí es espectacular, que lindo, que bello, imagen, de aquí, nueve, la primera, y la primera, caemos, miren que lindo, miren que lindo, miren que lindo, casi cayendo el sol, pero el día no se se acaba, ahorita le voy a compartir un poquito de vida, como se mueve un poquito, ahí es Ayer hasta la última pista va así, como que, una pena por arriba, una pena por arriba, una pena por arriba, una pena por arriba, y el sol, y aquí el sol, que quieren mover, Miren que ya está lleno el sol El sol se está lleno Es amor El sol se está lleno Miren despídense del sol Ya el sol se fue El sol ya se fue Que belleza sentarse uno aquí Y ver el sol Y hace fuerza Ya el sol ya La mitad Ya no le queda nada Aquí hace una brista No sé si le escuchas Muy rico Niña jugando Una playa muy familiar Son hoteles Recuerda que a veces estos hoteles valen hasta 400 dólares por noche A veces Depende de la temporada A veces lo consiguen 200 dólares por noche Depende de la temporada Y frente a la playa Vale Ya después de atrás de la playa Valen 200 dólares Depende de la temporada Bueno mi gente Ya el sol se fue Nos vemos luego en un próximo video Ahorita les mostraré cómo está la alica en la noche Chao Gracias.